hola cómo están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir el plan de compras desde la tienda cvs estas ofertas estarán disponibles a partir de septiembre 29 y se terminarán octubre 5 esta semana tenemos muy buenas ofertas yo por aquí les voy a compartir las mejores ofertas que yo miré así que vamos a comenzar con la primera oferta que nos va a quedar completamente gratis y es del desodorante sure o brut que estará dos dólares y la oferta es compra uno y recibe dos dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar un desodorante ya sea el de hombre o el de mujer serían dos dólares para estos productos no tenemos cupones así que nuestro total a pagar serían dos dólares eso es lo que ustedes pagan reciben dos dólares de extra por la compra quedándoles completamente gratis el desodorante y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que serían los esmaltes paparazzi la oferta es compra dos y recibe cuatro dólares de extra o por la compra estos esmaltes en mi tienda están a dos por cinco así que vamos a comprar dos esmaltes serían cinco dólares para estos productos no tenemos cupones así que su total a pagar serían cinco dólares eso es lo que ustedes pagan reciben cuatro dólares de extra o por la compra quedándoles en un dólar por los dos o a 50 centavos cada uno y esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería la pasta colgate total 3.4 4.8 onzas que estará tres dólares con 49 centavos y la oferta es compra una y recibe dos dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar tres pastas colgate serían diez dólares con 47 centavos vamos a descontar un cupón que tenemos en la aplicación de cv es de cinco dólares así que después de este cupón su total a pagar serían cinco dólares con 47 centavos es lo que ustedes pagan reciben cuatro dólares de extra o por la compra quedándoles en un dólar con 47 por las tres pastas o a 49 centavos cada uno y esta oferta tiene el límite de dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que serían los productos nexus la oferta es compra 20 y recibe 10 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar dos mousse para el cabello en mi tienda están a 15 con 79 cada uno en dos se nos haría un total de 31 dólares con 58 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 ya sea en shampoo acondicionador o estilizador después de ese cupón nos quedaría en 28 dólares con 58 centavos descontamos 10 dólares de dos cupones de cinco dólares cada uno estos cupones nos llegaron en los libros del reta el minot septiembre 22 así que después de los cupones su total a pagar serían 18 dólares con 58 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra o por la compra quedándoles en 8 dólares con 58 centavos por los dos pero recuerden que aquí están acumulando lo de 31 dólares con 58 para el club de belleza así que en un par de días recibirán lo de 3 dólares se los descontamos y nos quedarían en tan sólo 5 dólares con 58 centavos por los dos o a 2 dólares con 79 cada uno que es un súper precio para estos productos y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería lo l'oreal el vive shampoo acondicionador que estarán a 2 por 8 para esta oferta vamos a comprar 2 l'oreal serían 8 dólares vamos a descontar 3 dólares de un cupón instantáneo que nos dará la máquina roja a todas las personas a partir de septiembre 29 así que no olviden escanear su tarjeta después de este cupón les quedaría en 5 dólares descontamos 3 dólares de un cupón que nos estará llegando en los libros del retail minot septiembre 29 o también lo tenemos en la aplicación de cbs así que después de los cupones su total a pagar serían 2 dólares por los dos o a un dólar cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta sólo una vez les dará el cupón instantáneo pasamos a la siguiente oferta que sería los productos femeninos sumer y la oferta es compra uno y el otro mitad de precio y en la compra de dos recibe 3 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar dos productos femeninos vamos a pagar uno a 3 con 79 precio regular y el otro a 1 con 89 mitad de precio sumando estos dos productos se nos hace un total de 5 dólares con 68 centavos vamos a descontar unos 50 de un cupón que está disponible para imprimir en la página de sumer y punto com así que después de este cupón su total a pagar serían 4 dólares con 18 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 3 dólares de extra o por la compra quedándoles en unos 50 por los dos o a 75 centavos cada uno pero si ustedes recibieron algún cupón de la máquina roja para estos productos lo pueden utilizar y les quedaría muchísimo mejor el precio y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería productos selectos para el cuidado de bebé la oferta es compra uno el otro a mitad de precio y en la compra de 25 recibe 7 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar 6 productos johnson vamos a comprar 3 lociones y 3 shampoo vamos a pagar 3 a 5 con 99 precio regular y los otros 3 los vamos a pagar a 2 con 99 mitad de precio sumando estos 6 productos se nos hace un total de 26 dólares con 94 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en baby care después de este cupón su total a pagar serían 23 dólares con 94 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 7 dólares de extra o por la compra quedándoles en 16 dólares con 94 centavos por los 6 productos a 2 dólares con 82 cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta si ustedes tienen cupones para johnson los pueden utilizar y les quedará mejor el precio pasamos a la siguiente oferta que serían las lociones vaselín la oferta es compra 12 y recibe 4 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar 2 vaselín vamos a comprar la que está grande que está 7 con 99 y vamos a comprar la pequeña que está 4 con 79 sumando estos dos productos se nos hace un total de 12 dólares con 78 centavos vamos a descontar 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno estos cupones nos llegaron en los libros del retail minot septiembre 22 así que después de estos cupones su total a pagar serían 8 dólares con 78 centavos es lo que ustedes pagan reciben 4 dólares de extra o por la compra quedándoles en 4 dólares con 78 centavos por las dos lociones o a 2 dólares con 39 cada una pero si ustedes reciben algún cupón de la máquina roja para loción lo pueden agregar y les quedará muchísimo mejor el precio y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta yo aquí les voy a dar varias opciones de la oferta compra 30 y recibe 10 pero recuerden que solamente podrán realizar lo de una oferta y la primera opción será comprando los pantene que estarán a 3 por 12 y los geran shoulders que estarán a 2 por 12 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra por la compra para esta oferta vamos a comprar 6 pantene serían 24 dólares vamos a comprar 2 geran shoulders serían 12 dólares sumando estos 8 productos se nos hace un total de 36 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares en la compra de 12 ya sea shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón les quedaría en 33 dólares descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno para los pantene estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de estos cupones les quedaría en 23 dólares descontamos 3 dólares de un cupón para los geran shoulders estos cupones también estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 20 dólares eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 10 dólares por los 8 productos pero como aquí estamos acumulando lo de 36 dólares para el club de belleza en un par de días recibirán la cantidad de 3 dólares se los descontamos y estos productos les quedarían en tan solo 7 dólares por los 8 productos a 87 centavos cada uno que es un súper precio y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente opción y para esta oferta estaremos comprando el charme ultra 8 mega rollos que estará 9 con 99 el detergente tight que estará 5 con 94 y los pantene que estarán a 3 por 12 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra por la compra para esta oferta vamos a comprar un paquete de papel charmín serían 9 dólares con 99 centavos vamos a comprar dos detergente tight serían 11 dólares con 88 centavos y también vamos a comprar tres pantene serían 12 dólares sumando todos estos productos se nos hace un total de 33 dólares con 87 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón les quedarían 30 dólares con 87 centavos descontamos un dólar de un cupón para el papel charmín estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de este cupón les quedarían 29 dólares con 87 centavos descontamos cuatro dólares de dos cupones de dos dólares cada uno para el detergente tight estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de estos cupones les quedarían 25 dólares con 87 centavos descontamos por último un cupón de 5 dólares para los pantene estos cupones también estarán llegando png septiembre 29 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 20 dólares con 87 centavos es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra o por la compra quedándoles en 10 dólares con 87 centavos por los seis productos a un dólar con 81 cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pero si ustedes no recibieron el cupón de la máquina roja pagarán 2 dólares con 31 por cada producto pasamos a la siguiente opción y para esta oferta estaremos comprando los pantene que estarán a tres por 12 y el detergente tight de 37 50 onzas que estará 5 con 94 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar seis pantenes serían 24 dólares vamos a comprar un detergente tight serían 5 dólares con 94 centavos sumando estos siete productos se nos hace un total de 29 dólares con 94 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares en la compra de 12 en shampoo acondicionador o estilizador después de este cupón les quedarían 26 dólares con 94 centavos descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares cada uno para los pantene estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de estos cupones les quedarían 16 dólares con 94 centavos descontamos 2 dólares de un cupón para el detergente tight estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 14 dólares con 94 centavos eso es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra o por la compra quedándoles en 4 dólares con 94 centavos por los siete productos a 70 centavos cada uno y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta pasamos a la siguiente y última opción y para esta oferta estaremos comprando el detergente tight que estará 5 dólares con 94 centavos también estaremos comprando los tie pots que estarán a 4 con 94 y los pañales pampers que estarán a 2 por 20 y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares de extra o por la compra para esta oferta vamos a comprar un detergente tight serían 5 dólares con 94 centavos vamos a comprar un tie pot serían 4 dólares con 94 centavos y también vamos a comprar dos paquetes de pañales pampers serían 20 dólares sumando estos cuatro productos se nos hace un total de 30 dólares con 88 centavos vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de 12 en baby care después de este cupón les quedaría 27 dólares con 88 centavos descontamos 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno para el detergente tight y para los tie pots estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de estos cupones les quedarían 23 dólares con 88 centavos descontamos 3 dólares de un cupón de 3 en la compra de dos paquetes de pañales pampers estos cupones estarán llegando en los libros del png septiembre 29 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 20 dólares con 88 centavos es lo que ustedes pagan reciben 10 dólares de extra o por la compra quedándoles en 10 dólares con 88 centavos por los cuatro productos a 2 dólares con 72 cada uno que es un súper precio para pañales pero si ustedes no recibieron el cupón de la máquina roja pagarán 3 dólares con 47 por cada producto y recuerden que esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta y pues aquí les dejo este plan de compras espero les sea de gran ayuda les deseo que tengan buenísimas compras esta semana que viene no olviden que si les gusta este vídeo regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta la próxima que pasen un lindo y bendecido día